Quisimos de alguna manera brindarles una posibilidad a los miembros de la Feria Origen Tigre, más de 150 vecinos que con sus artesanías recorren las plazas de nuestro distrito y bueno, el lugar este que es la Estación Fluvial es un poco, un lugar muy convocante de vecinos y de turistas, así que en el marco de la Navidad quisimos de alguna manera brindarles este espacio junto a las mujeres emprendedoras que están siempre acá para que puedan comercializar sus productos. El área de desarrollo económico tiene una tarea muy robusta, de acompañamiento de pymes, de empresas grandes, de emprendedores, de alguna manera teniendo como norte el empleo, la capacitación laboral, muchas acciones que brindamos a trabajadores y a empleadores en el marco de brindar mejores relaciones que generen fuentes de trabajo. Y eso de alguna manera vehiculiza una mejor predisposición de empresarios y comerciantes a ver a Tigre como un lugar de destino.